Bueno, hemos querido saber cómo han empezado el año, pues los empresarios con más soleras aquí de Marbella. Así que hemos venido a Puerto Banús, donde está, bueno, es tan conocido el restaurante de la Papandela. Y Lucía, creo que también ha tenido un fin de año movidito, con mucha alegría. Y bueno, vamos a ver qué le ha pedido a este 2020 y las novedades que nos va a presentar para este año. Lucía, feliz 2020. Feliz año a vosotros también, Elena, a todos. Aprovecho para felicitar el año a todos los amigos. Bueno, ha habido mucha alegría para despedir 2019, ¿no? Esa ha sido una despedida alegre. Como siempre, como siempre nosotros en la Papandela siempre nos preparamos con mucha alegría para despedir, porque siempre estamos agradecidos por lo que hemos vivido, lo que nos ha traído el año que se va. Y por supuesto, la alegría para recibir el nuevo año que empieza. Sea como sea, hay que estar preparado. Entonces, en la Papandela siempre, con mucha alegría. Lo hemos pasado muy bien. Todavía algunos de nosotros se están recuperando de la fiesta, así que muy bien, muy bien. Bueno, y se ha comido la uva, que es tradición aquí, ¿no? La uva no podía faltar, ¿no? No, por supuesto. Es que Alfio, nuestro nuevo encargado, claro, es italiano, es nuevo a eso de la uva, pero vamos, sí, es su primera vez que se ha acostumbrado a lentejas, pero bueno, la ha hecho muy bien, ¿eh? Ha comido todo, todo, a cada toque. Sí, sí, me decían, ¿no? Yo lo he hecho rápido, rápido. Pero todo, eso es importante, no dejar ni una, ¿no? Bueno, Lucía, me gustaría que me dijeran las novedades para este año, para la Papandela. ¿Qué le va a traer a los reyes la Papandela? Ah, a los reyes magos le van a traer a la Papandela un nuevo look. Así que vamos a hacer una reforma muy bonita, yo creo que va a quedar muy bonito. Vamos a terminar las fiestas hasta el día 6 de enero. Estamos trabajando, estamos abiertos. A partir de 7, cerramos para hacer una nueva reforma, ¿de acuerdo? No voy a decir cómo, no vamos a cambiar la esencia, por supuesto, pero le vamos a dar un toque, un new look, ¿no? Un poquito de make-up. A nosotros mismas, ¿no? Nos cambiamos, nos cortamos el pelo, o nos hacemos una mechita, o tal. A nosotros mismos nos gusta cambiar, pero hay veces que sí que hay igual que una casa, porque esto es tu casa, pasa aquí más hora quizás que en tu casa, y hay que, te gusta tenerla bien. Sí, claro, por supuesto, de vez en cuando hay que hacerlo, ¿eh? Hay que ponerse al día, hay que renovarse un poquito. Mira mi look, me he cambiado este año también, ahora le toca al restaurante. Creo que es muy importante también para mostrar a la gente, a los clientes, amigos, que sí estamos al día con todo. No sé, será una sorpresa. Voy a hacer una pequeña abertura cuando será el momento. Os invito, por supuesto. Cuenta con nosotros. Estaré encantada de teneros aquí. Esto va a ser la primera semana de febrero. ¿Es la fecha? Sí, sí, ya tenemos... O sea, que el día de San Valentín de los enamorados lo celebramos aquí, ¿eh? No, los enamorados, el día de los enamorados lo celebramos aquí seguro. Yo espero poder abrir antes, así que vamos a celebrar muchas cosas. Creo que ya tendré la ocasión de si vas a cambiar algo del menú, la carta de vino, alguna novedad que nos puedas también informar de algún cambio de la carta, que no sé si lo tienes pensado. Me parece que algún... ¿Algún cambio más? No, me parece que alguien te ha dicho ya algo, no sé, o me lee la mente, o qué. Bueno, sí, la carta más o menos no, se va a quedar igual, pequeños cambios. Una carta de vino muy bonita, tenemos preparada, nueva, donde nos enfocamos mucho más en los vinos italianos. Yo siempre he querido hacer esto y ahora tengo más posibilidad de tener a Alfio conmigo, que es italiano, porque hay que saber vender el vino italiano. En España hay muy buenos vinos que mantenemos, por supuesto, pero en Italia también. Y hacer un restaurante italiano, yo creo que este año le vamos a dar este pequeño toque importante para un restaurante italiano. Seguro que hay unos maridajes con la gastronomía del menú, con esos caldos, que van a quedar geniales. Muchas gracias, Lucía. Que te traigan muchas cosas buenas, los reyes, sobre todo, salud, felicidad, que queremos todo y que vaya todo fenomenal. Muchísimas gracias, Elena. Vosotros también, como siempre, gracias por estar con nosotros, para apoyarme en todo momento. Y que los reyes magos traigan muchas, muchas cosas buenas, salud ante todo y mucha serenidad. Yo creo que todo necesitamos, ¿eh? Felicidades. Vamos a terminar este reportaje poniendo el broche de oro, en este caso la fresa, en el pastel, que lo tenemos ahí preparado. Así que nos vamos a tomar un delicioso postre, que aquí nos faltan cosas caseras y deliciosas. Gracias, Lucía. Muy bien hecho, Elena. Muchísimas gracias. Feliz año. Feliz año, cariño. Feliz año. Feliz año, cariño. Feliz año, cariño. Gracias por ver el video.